Hoy preparamos una torta de chorizo Argentino Exactamente, o choripán Se conoce como choripán Vamos a preparar un chimichurri muy sencillo Y pues le vamos a agregar también un huevo estrellado Para que amarre Exactamente, muy fácil lo preparamos Entonces vamos a necesitar una pieza de chorizo Regularmente se hace con chorizo argentino Puede ser chorizo español En este caso yo estoy utilizando Chorizo tipo español Entonces lo vamos a poner a dorar Que se dore perfectamente bien El chorizo es nacional pero te lo meten como español Sí, sí, verdad Sí, así es mi Fer Fíjate, lo vamos a dejar ahí que se dore perfectamente bien Vamos a poner una pieza de huevo ahí mismo Para que el mismo aceitito que suelte el chorizo Con ese hacemos el huevo De este lado vamos a calentar una pieza de pan Pan francés Le vamos a poner nada más un poco de mayonesa Si gustan agregarle un poquito de mantequilla Y este, para que quede más rico Anita, esa salchicha es de pavo Muchas gracias Con confianza Qué lindo, gracias Fíjate, acá preparamos el chimichurri Algo bien sencillo Quiero que vean cómo lo hacemos Porque la gente siempre se pregunta ¿Cómo es el chimichurri? Aceite de oliva Vamos a agregar un poco de perejil Picadito Así es Vamos a agregar un poquito de chilito en polvo O semilla de chile Lo que tengan Ajo Ajo picadito Qué rico Qué buen sabor le da Orégano Orégano Y vamos a agregar también tantito vinagre Y sal Y es todo Y es todo, mi fero Así es El tradicional así es Si ustedes gustan Le pueden agregar más ingredientes Puede ser comino Puede ser a lo mejor Chile piquín Para hacerlo más mexicano O más norteño Y la verdad que es una receta muy sencilla Entonces ya con el pan caliente Vamos a empezar a montar nuestro platillo Ya que el pan esté calentito Vamos a poner Pues aquí Nuestra pieza de pan Vamos a agregar Una pieza De chorizo Unas dos levanaditas de queso Eso lo volvemos a calentar Para que se gratine Y el huevito para darle toque Y exactamente Al final ponemos ¿Qué queso le pusiste? La pieza Es queso manchego, mi fero Quesito manchego Y al final terminamos con La pieza de huevo Y bueno, por último Ahora sí El toque final Exactamente El chimichurri Y esto va a quedar Bien riquico Ahora sí Así es Qué rico Oye, el chimichurri Lo puedes utilizar con la carne Con el pollo Con muchísimas cosas Si te sobra Así es Hasta para marinar O sea, el pollo Lo podemos marinar Y luego voy a ponerlo a la parrilla O ya que esté listo El corte de carne Bañamos nuestra carne Con el chimichurri Y la verdad que es una receta Muy sencilla Y bueno, se antoja Ahorita que está siendo fresito Se antoja el panecito ¿Cómo no? Y este Y algo así Pásale Ya tienes hambre Si trae 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 hambre Ya trae un dulce Yo aparte Ay, qué rico Oye, Tony Este fin de semana Hiciste la vaca número 19 En Saltillo Y más adelante Vamos a tener toda la información ¿Qué tal te fue? Muy bien, Bífer Toda la gente de Saltillo Por cierto Les mandaron saludos Estaba haciendo mucho frío El viernes en la noche Nos tocó muy frío A cero grados estábamos Pero bueno Ahí estuvimos cuidando La vaca Nos la tenemos que cuidar Para que salga bien La gente muy contenta Y también el domingo Nos fue muy bien Ahí en el racing Ahí estuvimos Ahora no te tocó Ir ahí a las carreras ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó la vaca? Quedó muy bien La gente muy contenta ¿Cómo quedó? Fíjate que taqueadito Aventamos puros tacos Fueron como 400 personas Las que comieron Nada más Tranqui Exactamente ¿Y dónde le podemos contratar Si queremos una vaca de esas? 18-12-6295 En Instagram Como Chef Palarraza También Y en Facebook Chef Palarraza Ahí estamos Cualquier cosa A sus órdenes Gracias Gracias a ustedes Gracias